¿Qué es el crecimiento económico en América Latina? Nosotros creemos que esta última década de crecimiento económico en América Latina ha permitido y abre las oportunidades para pensar una nueva forma de desarrollo para nuestro continente. Sustentado ahora en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. En este sentido las universidades ahora estamos llamadas a ocupar un lugar como actores del desarrollo. Más allá de las funciones típicas que seguimos teniendo en términos de formación profesional, de formación de ciudadanos, de generación de pensamiento crítico y de generación de ciencia básica. En este sentido la Universidad Nacional de Quilmes tiene programas de vinculación social con actores sociales, con el Estado y con sectores productivos a través de extensión universitaria, de la investigación y de la formación y el posgrado. Creemos que elementos centrales tienen que ver con la consolidación y la formación del capital social y el trabajo con el sector productivo a través de la vinculación tecnológica y la innovación. Estos elementos constituyen entonces un nuevo desafío para las universidades en el continente y una oportunidad para contribuir al desarrollo local y de todo el territorio. De acuerdo a lo afirmado en la declaración de Cartagena en el año 2008, la Universidad Nacional de Córdoba de la República Argentina viene formulando una agenda en la que se incluyen todos los aspectos del diagnóstico de la situación de la vinculación de la universidad en la universidad de desarrollo local. Se está trabajando en temas tales como en la ampliación y el acceso a los derechos. Asimismo, en pos de un logro de un desarrollo sostenible, un desarrollo económico local que vincule a empresas, al sector tecnológico. En el mismo sentido, en el campo de la formación y de la investigación está permanentemente presente tanto a nivel de cogrado como en la impulsión en programas cortos destinados a formar recursos humanos para el desarrollo económico local que partan de diagnósticos alteros de las problemáticas principales de sus territorios y se propongan en forma conjunta con participación de todos los actores locales, los técnicos e investigadores y profesionales de la universidad, todos trabajando en la búsqueda de soluciones a esos problemas diagnosticados como prioritarios. En ese sentido, también se están formulando nuevos proyectos en torno al mismo tema, razón por la cual creemos que esto está ocupando, ocupa hoy, ocupará un lugar reponderante en la agenda del desarrollo local y en su vinculación con la Universidad Nacional de Córdoba. Me saluda Claudia Mendoza, coordinadora nacional del programa Universidad en el Campo. Este programa es único en el país ofertado por la UNAM Managua, que garantiza la restitución de los derechos de los jóvenes rurales de nuestro país. Hay presencia de la universidad en las zonas rurales más alejadas de Nicaragua. Hay una articulación del sector productivo con la UNAM Managua. Hay participación de la comunidad. Los módulos de formación están al alcance de cada estudiante y por ente de la comunidad. Hay una formación de jóvenes rurales en educación superior por ciclo de formación profesional. La articulación de la educación media con la superior y su vinculación de los gobiernos locales y las comunidades locales. Hay una articulación con más de 180 actores locales. Entre ellos se destacan alcaldes, profesores de educación, secretarios de los gobiernos del poder ciudadano y productores locales. La UNAM Managua cuenta con este programa en el norte como en el sur del país. Uruguay es un país muy centralizado. Es un país que tiene desigualdades en el territorio y en particular una zona sobre la frontera con Brasil y más alejada de la capital, con los peores indicadores sociales que el resto del territorio. En ese marco la Universidad de la República ha llevado adelante una política de descentralización con enfoque de regionalización del territorio para instalar capacidades académicas de manera de contribuir a dar una oferta que hoy no existe, pero además de eso poder generar desde la Universidad un aporte al desarrollo de cada una de las regiones. En particular este proceso de instalación de capacidades estuvo vinculado a que estas capacidades se definieran en función de las características de cada una de las regiones y de cada uno de los territorios y en fuerte colaboración con los actores locales. De alguna manera las conclusiones que hoy nos deja este proceso de construcción de universidad vinculada al territorio es pensar en qué región queremos y a partir de eso qué universidad queremos y qué universidad requiere desarrollo. Y eso ha sido este proceso que comienza en el 2007 y que para el caso de nuestra región, que es la región noreste, ha permitido la construcción de nuevas capacidades que van a aportar a tratar de que este territorio en términos relativos más rezagados pueda mejorar su competitividad en términos tanto económicos como productivos, pero especialmente en cuanto a una mayor equidad de acceso a la educación terciaria. Contamos con una red para el desarrollo local que integra centros de investigación, universidades y facultades que hoy están promoviendo procesos de desarrollo local en nuestro país y tenemos la experiencia del programa RedGUCID que es coordinada desde nuestra Universidad de La Habana con el apoyo del Ministerio de Educación Superior. Nuestras líneas de investigación están encaminadas al tema de la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Generamos una serie de publicaciones con resultados concretos de diversos proyectos que hay implementándose hoy en el país, también relacionados con desarrollo local y capacitamos a una serie de actores, decisores locales a través de diplomados de humanismo y administración pública en todo el país e introduciéndolos en las nuevas cuestiones y los nuevos procesos de desarrollo local. Nuestra RedGUCID ha logrado interesantes articulaciones con diversos actores locales, nacionales e internacionales. Una de estas articulaciones es con el programa PRODEL, Programa de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Local. Es un programa liderado por el Centro de Estudios de Desarrollo Local del Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país en coordinación con la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo. Dentro de este proyecto atendemos los ejes relacionados con gestión del conocimiento e incidimos directamente en los 26 municipios que forman parte de este proyecto internacional. También estamos trabajando en el diseño, elaboración e implementación de una batería de indicadores para el desarrollo local en Cuba. Hemos desarrollado tres escuelas ya, tres ediciones con resultados concretos y en la actualidad nos estamos concentrando en el trabajo de estos indicadores con los gobiernos y los decisores locales de los municipios. También estamos trabajando en la actualidad en la edición de un texto que compila experiencias latinoamericanas de conjunto también con UDUAL y el programa PRODEL para presentar y socializar los principales proyectos que hoy están en la región y las metodologías y estrategias de las cuales están trabajando los procesos de desarrollo local. Para UDUAL, levantar un inventario de experiencias sobre la vinculación entre universidades y desarrollo local fue todo un acontecimiento, todo un proceso de descubrimiento. Primero partimos de una serie de experiencias que hablaban por sí mismas donde los actores, tanto institucionales como los actores sociales, hicieron ver la relevancia de cambiar el modelo de articulación entre la universidad y los actores locales. En un segundo momento, las experiencias nos parecían que resistían un tipo de sistematización. Teníamos que tener una visión de conjunto en la heterogeneidad que supone la UDUAL de las características de este nuevo vínculo que se estaba estableciendo. Decidimos convocar a las universidades, 223 universidades afiliadas a la UDUAL, universidades públicas, universidades privadas, universidades confesionales, universidades locales, universidades politécnicas. Las universidades han diseñado en esta proporción, digamos, más de un cuarto de la membresía, ha cambiado su modo de entender la vinculación. En algunos casos, lo que tenemos son experiencias institucionalizadas a partir de una organización de los vínculos. En la mayoría de ellas, lo que vimos es una atención en los gobiernos locales, en problemas locales, en inserción del entorno. Creo que una de las características fundamentales es que hay también una idea muy clara de que aquí lo que tiene que haber es un movimiento de retornos de conocimientos, de saberes. Y la universidad en eso ha dejado de ser, pues, una, digamos, difusora del conocimiento, una divulgadora para ser permeada por el entorno. También vale decir que los actores de este nuevo vínculo, bueno, ya no son solamente actores universitarios. Aquí tenemos también a los gobiernos locales, tenemos a las organizaciones, tenemos redes, que son una multiplicidad de actores coaligados alrededor de un objetivo. Y la conclusión a la que llegamos, después de revisar ítem a ítem cada una de las respuestas, es que sí, efectivamente, en América Latina estamos mudando de paradigma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!